Que me faltan muchos años para amarte Si soy joven y no tengo la experiencia Pero tengo un corazón enamorado Y el amor es sentimiento y no una ciencia Si este chico nada tiene que enseñarte Ven, no temas, te invito a ser mi maestra Este alumno sacará muy buenas notas Porque amarte y ser feliz es lo que cuenta Mi amor no tiene horario, no pone condición Porque tan solo espera que llegue la ocasión Mi amor tiene paciencia, no entiende de razón Y se muere de ganas de robarte el corazón Porque llenas mi vida de ilusión Te amo de verdad y yo no miento Quiero darle rienda suelta a esta pasión Y no puedo ocultar esto que siento Soy capaz de bajarte las estrellas Y tus clases marcarán la diferencia Porque tengo un corazón que por ti late Combinamos juventud con experiencia Mi amor no tiene horario, no pone condición Porque tan solo espera que llegue la ocasión Porque tan solo espera que llegue la ocasión Mi amor no tiene paciencia, no entiende de razón Y se muere de ganas de robarte el corazón Mi amor no tiene horario, no pone condición Porque tan solo espera que llegue la ocasión Mi amor no tiene paciencia, no entiende de razón Y se muere de ganas de robarte el corazón Y se muere de ganas de robarte el corazón Y se muere de ganas de robarte el corazón Y se muere de ganas de robarte el corazón Y se muere de ganas de robarte el corazón Y se muere de ganas de robarte el corazón Y se muere de ganas de robarte el corazón Gracias.